La petición que hizo el Fiscal General de Quintana Roo a los diputados locales será analizada minuciosamente para determinar si la Fiscalía General de Justicia en Quintana Roo está realizando su trabajo o si está fallándole a la comunidad y, por tanto, de nada serviría otorgarle más recursos económicos, como pide el fiscal. Esto lo señaló la diputada Reina Durán Ovando, presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local. Este miércoles, Oscar Montes de Oca Rosales pidió arriba de los 400 millones de pesos adicionales a los 872 millones que ejerce de presupuesto en 2020, según dijo para que pueda avanzar la Procuración de Justicia, dado que, caso contrario, esta será todavía más lenta. Haremos hacer nuestro posicionamiento, nuestro planteamiento y nuestros cuestionamientos con base a lo que se nos dice en un informe y los resultados que nosotros estamos viendo en realidad. Nosotros tendremos que entrar, vuelvo a repetir, en un análisis, si es muy fácil para todas las dependencias decir recurso, 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 pero tenemos que ver si el recurso que ya tienen o que han ejecutado, en realidad se ha ejecutado como se tiene que ejecutar o a dónde se ha ido. Nosotros, y por la experiencia que tenemos en el tema de austeridad republicana, te podemos decir que con muy poco se puede hacer mucho, pero no, claro, no todos tienen la misma visión, pero tampoco es cuestión de estar etiquetando recursos si los resultados no son evidentes. Ante este llamado, la diputada Reina Durán Ovando, presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el Congreso de Quintana Roo, indicó que este tema tiene que ser analizado junto al informe que otorgó a los diputados. De hecho, posicionó el eslogan de Morena sobre que se puede hacer más con menos, como señala el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.